Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia de Endos Todos Como estáis viendo en la otra pantalla se filtra la rebaja oficial de Playstation 4 para Europa Atentos porque esto ya os lo dije yo, que la bajada de precio ya se está produciendo en varios países El mes pasado pudimos ver de forma oficial como Playstation 4 rebajaba de coste en su país nativo, en Japón Mientras que a principios de mes fue Sony en América quien confirmó que la máquina también bajaba de precio Ahora se han difundido estos folletos que estáis viendo en la otra pantalla Que marcan el precio de nuestro continente y la fecha en la que estará disponible, por decirlo de alguna forma El día sería 21 de octubre, como estáis viendo hay que decir que a falta de confirmación oficial Que se va a producir muy pronto, o sea estoy súper seguro La rebaja de coste de Playstation 4 en Europa es algo que ya se da por hecho, que esto va a ocurrir, es lógico La Playstation 4 estaría disponible desde 349€ en su versión de 500GB Un recorte de 50€ que es lo que yo os dije, ¿no? Aproximadamente En cuanto a la versión de 1TB de Playstation 4 han trascendido que los packs con este juego Estarían disponibles a 399€ Aunque esta información, pues bueno, hay que decir, garantiza que el aviso oficial de la rebaja Se elaborará durante la Paris Games Week en unos 10 días aproximadamente, ¿no? Según la publicidad de esta rebaja de distribuidores holandeses Se podrá reservar ya ese coste desde el día 21 de octubre Por lo tanto, es lo que yo os dije Se confirma, muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Nos vemos en la siguiente, atento esta noche De 10 y media a 11, porque hay sorpresa en el canal Hasta la próxima, chao